El 2013 comienza con grandes visitas de celebridades a nuestro país. Este es el caso de Paris Hilton quien estará en Colombia en el mes de abril. Soy Steven Kodachi y esto es Flash TV Colombia. El próximo 24 de abril la empresaria, modelo y cantante Paris Hilton estará en Bogotá. Así lo confirmó en su cuenta de Twitter. Abrirá una boutique con su marca de zapatos y bolsos en uno de los centros comerciales de la capital. Su marca ya está disponible en 40 países alrededor del mundo. Paris presentará un desfile y una rueda de prensa como abre bocas de lo que se verá en su tienda. Entre sus exigencias solo pidió muchas botellas de agua y un equipo de seguridad amplio que la acompañe a ella y a su novio en todo momento. Gracias por ver el video.